vaya mire estamos en un nuevo vídeo aquí con el gran día en que lo llevo de paseo lo llevo de paseo si hombre vamos rumbo al río porque la zona y cuál es su risa cuál es su risa d de lavada porque la zona traje como hoy si llega a llover hoy les hago un en vivo aunque no se oiga va si es así es que no se oyen los envíos a ver qué estará si o nosotros le apoyamos algo y pues sí porque los vídeos se oyen bien original y y lado y lo mismo tiene que ser este camino seguido sale en cada vídeo sí ya va a venir mi mami también que dijo que se quiere bailar dice un su chapo y si está bonito el río ahorita dónde hasta le eximir en mi amor le cuento mi gente que es este río ahorita y está pero buenísimo para camaronear si no se acuerda la que el día que yo no va si me lo lleve se lo regale a un amigo pero fui a pescar en la noche ajá y se lo regale a un amigo entonces pero había agarrado como unos 7 8 camaroncitos ya bonito ya grande miren qué chulada se siente de aquí el clima se ha puesto bien oscuro mire la gente como deja basura y eso se les dijo que la vez pasada bajaron unas personas allá donde bajaban ellos ajá y que eran como habían dejado de bolsas de churros la zona la zona por eso en un botecito compra las cosas y cuando llevamos algo de comer siempre les damos a una bolsa es que ya los acostumbramos y me dije la meña y por eso me dice como va a decir uno las cositas de chulada vienen como una dejo ajá pues allá viene la niña Mirna y viene con roca también no no Lía el anda viendo cómo se baña ah ya vio la abuela oiga que me cuento que ya si mañana va a tener ocho días de que no llueve ayer todo pringó ayer pringó y no llovió pero hoy primero Dios que si llueva rezo ahí me la prestas la careta por eso aquí ve me voy a meter ahí ve vaya que vengate bien lo conoce este Lian Alexis y ha habido a Ulises también ajá vaya mi gente mire que chulada de río tenemos si no lloviera me dieran ganas de venir ahora en la noche solo para hacer un sopón de camarones vaya que si de allí nomás mire ve va que está bonito está chulada mira mira ahí está otra cosita mira ahí está otra cosita mire mire ajá ay Dios hoy viniera mamá blanquita ve hoy que el río está así va ajá ajá vaya Cristina y usted nos va a la escuela hoy bien ajá sí va vamos a grabar miren Lian ve ya quiere ve uy chica ya ve él tiene el selfie mirenlo ve ya puede usted pues uy chica ay hombre ya puede el niño ve ya puede mi amor ya puede pues ya puede pues el bravo porque le quité la cámara frontal mire y se enoja cuando uno sale un poca quiere ver si otra vez miren que lindo no mi amor ya me lo iba a cortar que guapo ese niño ya puede oiga ojalá que no porque si no gran calor no hay gran calor que alborota si gracias a dios van bonitas pero agua es lo que más quieren ahorita ah 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 ahí estaba con la niña blanquita ahí lavaba mi mami con la niña blanquita él lo quiere agarrar vaya pues entonces como le decía este rillito ahorita está bueno para camaronear al ratito les voy a mostrar un video cuando vaya y ojalá que no se enchuquen estos días que llueva pero que no se enchuque porque cuando llueve se enchuca rápido como le caen de quebrada de la calle de todo le llega el agua al rillo entonces por eso se enchuca rápido allí hay camarones cuando crece el rillo me acuerdo cuando Henry le sacó como esa vez le sacó el primer día le sacó siete no ocho parece la segunda vez le sacó cinco pero hasta la foto veniste me decía así como está ahorita le digo que él allá anduviera pescando mire 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 oye llama tu camarón alexi mire ya trae un camarón alexi no es mentira ahorita lo vamos a mostrar para que vean que no es mentira lo que yo les estoy diciendo y yo voy a matar otro ahí ve allí voy a matar uno no me tiene fe aunque se mire oscuro pero bien voy a matar uno ahí si mi amor si allá va la Cristina ve espere que ya los vamos a meter al agua nosotros allá viene la Cristina mire allá viene ve allá viene ve oiga ay hombre agárralo pues eh chica ya puede usted sí sí hombre ya puede miren el camarón ve no es mentira ve espere mi amor vamos a soltarlo miren espere ahí tengas miren ve que chulada ya está cholo miren y este es rancuna que me va a salir señor vaya un poquito más grande que que estos había matado de ese día yo miren mira mira el día está muerto miren vean 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 lo chulo miren ajá ay dios ya el día va a ser pescador también no un día va a salir que si lo tenía puñado sí ajá vaya yo ni me mandaron la careta me voy a atrás sí me voy a meter ahí si agarra un camarón en los enfocos si no pues no bueno y empezamos y ahorita mi tío Luis va va a continuar a agarrar los camarones dice a ver si agarra bien miren miren que va a agarrar para la ropa también yo creo que no porque aquí no se miran agarra la poza así se miran para ahí ahí está mi tisillo vea allá está ahí anda viendo si va a agarrar unos camarones ya cuando ya agarre los camarones los vamos a enfocar más y ni uno no ha visto si hay plateado ¿ah? y mira Lian que está bañando ahí ahí está bañando el niño ahí está bañando con la abuela como que ahí no le gusta el agua ahí ay hombre qué 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 por por aquí se miran volados camarones como en las piedras se meten ellos igual que allá en la poza allá hay una cueva por eso se meten allá igual que allá en la poza donde mi tía Neide allí agarró un filín dos filines agarró leche allá y uno agarró allí abajo de allí donde mi tía Neide ahí agarró otro si como hoy no ha crecido el río cuando crece el río se lo lleva todo se lo lleva y no va a dejar a la manglera ayer jugaban a pescar Ulises fue si agarraron un bar no con mi papi y este Luis vaya entonces no para qué le iba a matar no usted dijo que iba a matar un un camarón dijo que usted iba a matar no si lo miraba no si lo miraba llámanle un vinicepi miren ahí vinicepi vaya pues entonces los vamos a ir viendo en otro video así que ahí nos vemos a muestros que yo los bendiga y hasta pronto bendición